El producto, gran actor en nuestras vidas y además también el cáncer de muchísimos proyectos musicales. Queremos correr tanto, queremos llegar a llenar salas y no nos paramos a trabajar duramente en un producto ganador. O sea, el producto al final es la canción, la marca y el concepto. Y si eso no lo tenemos bien trabajado, no podemos empezar a trabajar con estrategias ni con marketing porque no va a dar resultados. Entonces, os voy a hacer una pregunta y me levantáis la mano de manera sincera. ¿Quién de vosotros, cuando vuestro artista, o vosotros si sois artista, testáis con vuestros fans o vuestro público, vuestro entorno, las canciones? ¿Quién de vosotros, que levante la mano, hace antes de lanzar una canción al público, hace de alguna manera lo que yo llamo un call out? Y ahora os explico qué es un call out, un test. Entonces, ¿no consideráis que es un error? O sea, estáis lanzando al mercado algo que no tenéis ni idea si va a gustar o no. No tenéis ni un 2% de seguridad ni de garantía. Cualquier producto que salga al mercado comercial, da igual, producto de cualquier sector y segmento, hacen grandes test antes de salir. ¿Para qué? Para salir, para corregir, para modelar, para... O sea, el feedback del público. Y hoy con herramientas y con las redes sociales tenemos esa opción de hacer un call out. Un call out es reunir a un grupo de personas, no de manera física. Bueno, por ejemplo, nosotros en 40 principales hacíamos cada dos semanas a través de una empresa call out de las canciones porque queríamos saber si los proyectos que estábamos promocionando estaban teniendo aceptación al público. Entonces nos llevábamos mucha sorpresa. O sea, lo que hacíamos era ponerle 40 segundos de cada canción, de las nuevas apuestas de los 40 principales, ¿no? Después de un tiempo de tocadas, o sea, después de un mes de sonar en la radio, reuníamos a 200 fans en una sala con un aparato y empezaban a escuchar canciones y a valorar con un botón. Oye, familiaridad, el hate, el botón de hate es de rechazo y había otro parámetro más, ¿no? Entonces, si nosotros veíamos que la canción ya no era aceptada por 200 personas que son fans de nuestra emisora de radio, dejábamos de apoyar al poco tiempo ya esa canción porque no podíamos seguir programando algo que para la audiencia no es bueno.